¿Qué pasa con los líderes de la política? Con perfiles diferentes, donde no fue fácil porque los dos ocupaban cargos ejecutivos, entonces de repente era un liderazgo que todos los veíamos como líderes del sector, pero de repente no lo podían manifestar públicamente. Entonces, bueno, sabíamos que por ahí iba a estar la cosa entre esos dos. Bueno, finalmente Adrián Peña da un paso al costado y decide apoyar la candidatura de Robert Silva, creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Y nosotros la verdad que estamos muy cómodos con apoyar a Robert Silva, porque lo vemos como una persona totalmente vanguardista, siempre buscando las transformaciones que tienen que ver con adaptar la educación actual a los tiempos actuales, a los cambios de tecnología. Vemos eso muy ballista. Vemos que una persona muy sencilla de comunicarse con él, de unir, de juntar grupos, o sea, nos parece que es la persona indicada dentro del sector y dentro del partido para seguir con este proceso de reconstrucción del partido colorado, que en algunos departamentos ya empezó como en el nuestro. El mismo Robert Silva me decía, nosotros necesitamos replicar lo que pasó en Soriano y lo que pasó en Florida, en el resto del país donde los grupos se desarmaron, porque ustedes ya empezaron con ese proceso, ya recuperaron la banca, ya ganaron algunos ediles, han sumado cantidad de gente. En Flores, perdón, quise decir, en Flores tenían un edil, ahora tienen seis. Necesitamos impulsar ese proyecto en todo el país, lo vemos con ganas de hacer eso y creemos que sin duda tiene que liderar este proceso, porque si el partido colorado no crece, o sea, no mantiene lo que ha hecho y no crece, se le va a dificultar mucho a la coalición seguir en el gobierno con la importancia que para mí eso tiene, y si eso no se da, vamos a dar un paso atrás muy importante. ¿En lo departamental cómo está el sector dentro del partido colorado y dentro del espectro político? Bueno, en lo departamental nosotros como sector seguimos en un grupo muy unido, con reuniones permanentes, sé que en los otros sectores todavía están en conversaciones a ver a qué candidatos van a apoyar y demás, pero no tengo mucha información. Nosotros hemos puesto la discusión arriba de la mesa de repente marcar votos con diferentes candidatos en una interna, en principio seguro Martín que ya manifestó que él quiere ser candidato a diputado, seguramente yo también vaya a marcar votos en junio y quizás se pueda agregar alguno más, donde vamos a competir sanamente en una interna y después nos vamos a unir todos en octubre para apoyar la lista del Senado y el de Robert Silva, y trabajar todos alineados para recuperar esta banca. Creemos que la competencia es importante, suma gente nueva y además un poco que hay gente que ha hecho esfuerzo, que le ha tocado pelear en batallas complicadas, que se ha ganado el derecho de poder ir a medir votos. Y ya pensando en la elección departamental, aunque estamos lejos, ¿va a ser más o menos la misma estrategia o se va a apuntar por otro camino? No, apuntando ya en octubre me decís tú. Sí, sí, por la intendencia. No, por la intendencia, en lo departamental. No, en lo departamental yo ya manifesté que yo tenía intenciones de volver a ser candidato a intendente, sobre todo porque la gente, la barra que lo acompaña a uno, que generalmente tiene aspiraciones departamentales más que nacionales, esté tranquila que va a tener alguien que va a luchar por el objetivo. Nosotros creemos que empezamos de cero, cuando empezamos mucha gente no nos conocía, mucha gente creo que ese es el peor enemigo que tenemos, el desconocimiento en su momento de la gente. Hoy creo que estamos dos escalones por encima de eso, hoy creo que no solo sumamos un montón de gente nueva, sino que ya el conocimiento de la gente es otra, uno lo nota en la calle. Y después verás si vos convencés o no a la gente con la idea que uno tiene para la intendencia, pero lo importante es que la gente por lo menos tenga la oportunidad de escucharte y decidir. Creo que en eso hemos dado un paso muy importante. No tengo duda que vamos a votar mucho mejor que la elección anterior, en la cual no estamos desconformes, votamos mejor que la elección pasada, sumamos un edil. Pero creo que nosotros tenemos que apuntar a mantener nuestro electorado de octubre, mantenerlo en la departamental, no hay por qué perder votos de octubre a la departamental. Y eso nos dejaría parado en un lugar muy bien parado en la junta departamental, o por qué no, ayudarnos a llegar a la intendencia o dejarnos muy cerquita para la próxima, ¿no? Hay unas opiniones a nivel nacional que dicen que la coalición de gobierno debería replicar esa fórmula en lo departamental para intentar conseguir más intendencia. ¿En Soriano podría ser posible eso? Yo soy un convencido de eso. Soy un convencido de que el Partido Colorado está haciendo bien en cuanto que dice, bueno, si ustedes necesitan de mí en Montevideo, en Canelones, en Salto, tienen que dar un poco de espacio en el resto de los departamentos para que nuestro partido crezca. Yo creo que tenemos un sistema perverso de elección que tiene que ver con esto de la ley de lema, donde esto de que todos quieren abrir lista con el caballo del comisario, porque si después no llego, de repente puedo reclamar algún carguito, entonces de repente uno puede tener los candidatos más votados, vamos a un ejemplo, un municipio, pero tiene que competir contra la suma de los candidatos de otro lema, de 5 candidatos más, o a nivel acá departamental, o sea, en la intendencia, que nosotros, por ejemplo, fuimos con 7 listas y teníamos que competir contra 30 y pico listas del partido nacional, o sea, que no importa si son los más votados, le tenés que ganar la suma a todo ello. Entonces es un sistema que es perverso, que si no inventamos algo nuevo, es difícil crecer, creemos que deberíamos ir los partidos de coalición en un solo lema, después se discute si un candidato por partido o si los votos te permiten tener dos candidatos de un partido y otro de otro, bueno, eso es discutible, pero creo que sería posible, sabemos que es difícil, sabemos que hay 3 niveles para negociar el tema de la coalición, primero tenés Montebeo, Canelones y Salto, después tenés Paysandú, Rocha, Río Negro y alguno más, y después vienen todos los otros departamentos donde hoy el partido nacional es muy fuerte y es más difícil lograr eso. Porque al partido nacional le puede convenir en departamentos donde es débil, pero no en Soriano y en Colonia, por ejemplo. Yo creo que el partido nacional tendría que empezar a pensar que Besosi no va a estar para siempre, y creo que sería muy importante, si no es en esta, en la próxima elección, ya participar como una coalición y empezar a pensar más a nivel país y no mirarse tanto al obligo. Nosotros desde el partido de Colorado se está negociando, tengo entendido que va bastante avanzado, o sea, hay una mesa de negociación de la coalición en la que se está pidiendo que por lo menos en los municipios se pueda hacer el voto cruzado, que esto significa solamente un acuerdo entre los ministros de la corte y no hay que modificar ni constitución ni nada. Creo que eso es importante porque la gente es importante que identifique que pueda votar a su vecino que crea que le pueda dar lo mejor a su localidad sin importar el color que viene o el intendente que quiere votar. Eso nos permitiría, por ejemplo, quizás que solo con el tener el candidato alcalde más votado podamos llegar a una alcaldía y no haya que ganarle a todos los otros candidatos del mismo alema. Tengo entendido que eso va caminando y ojalá se dé para esta próxima elección porque creo que es sano. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Gracias.